Juego desactivado, procediendo a desconexión del jugador, desconectando. Es por la mañana, no sabes qué hacer, después de las clases toda pereza, el ordenador no te va a entretener, escucha lo que digo una y otra vez. Es por la mañana, no sabes qué hacer, después de las clases toda pereza, el ordenador no te va a entretener, escucha lo que digo una y otra vez. SOS, sistemas en alarmas, preparado cada uno, coja ya sus armas, enfrente del rival, combate de mirada, estos softcombates en vaina sus espadas. Suena la música, empiezan los cambios, creatividad, imaginación en el escenario, podríamos resolver más de tu cuestionario, pero mejor te dejamos con la miel en los labios. Haznos caso, una cosa es segura, no te aburrirás, tenemos actividades, para niños, chavales, de todas las edades aprenderás algo más de nuestra pequeña cultura. Somos esfuerzos, somos la fiesta, ponte el cosplay o ponte lo que tengas, aquí te esperamos con las puertas abiertas, esperamos que todos y todas ya vengan. Somos esfuerzos, somos la fiesta, ponte el cosplay o ponte lo que tengas, aquí te esperamos con las puertas abiertas, esperamos que todos y todas ya vengan. La gente lo grita, la gente lo habla, no recordaremos estas carcajadas, mejor que estar aburrido en tu casa, recuerda, jornadas juveniles de barajas. La gente lo grita, la gente lo habla, no recordaremos estas carcajadas, mejor que estar aburrido en tu casa, recuerda, jornadas juveniles de barajas. ¿Qué cual será tu primera sensación? Vas a conocer la verdadera diversión, para ti solo tenemos una intención, que te lo pases bien y te lleves una buena impresión. Vamos, venga, no hay que a mucha gente, conocerás a nueva orla y a lo de siempre, te garantizamos que vamos a entretenerte, con bailes, con gustos, juegos y talleres. Somos esfuerzos, somos la fiesta, ponte el cosplay o ponte lo que tengas, aquí te esperamos con las puertas abiertas, esperamos que todos y todas ya vengan. Somos esfuerzos, somos la fiesta, ponte el cosplay o ponte lo que tengas, aquí te esperamos con las puertas abiertas, esperamos que todos y todas ya vengan. La gente lo grita, la gente lo habla, no recordaremos estas carcajadas, mejor que estar aburrido en tu casa, recuerda, jornadas juveniles de barajas. La gente lo grita, la gente lo habla, no recordaremos estas carcajadas, mejor que estar aburrido en tu casa, recuerda, jornadas juveniles de barajas. La gente lo habla, no recordaremos estas carcajadas, mejor que estar aburrido en tu casa, recuerda, no recordaremos estas carcajadas, mejor que estar aburrido en tu casa. La gente lo habla, no recordaremos estas carcajadas, mejor que estar aburrido en tu casa, recuerda, no recordaremos estas carcajadas, mejor que estar aburrido en tu casa.